Hablamos con doña Carmen Lozada, una experta en cosas bonitas y en arte, como son las preciosas alfombras que vamos a mostrar y también la joyería y todos los complementos preciosos que tenemos aquí para, bueno, por estar mucho más bella. Vamos a hablar con ella, que nos cuente de dónde viene, su trayectoria profesional y de muchas más. Carmen Lozada, buenos días. Buenos días, muy bien, muy contenta de estar en Marbella. Bueno, quiero darte la enhorabuena por tu tienda ahora aquí en Puerto Banús, en esta galería, Saman Gallery, en el cual tiene tu exposición de cosas únicas, exclusivas y muy bonitas. Así que yo misma he lucido y que han llamado mucho la atención. ¿Cómo ha sido invertir aquí en la Costa del Sol, en Marbella? Porque ya sabemos que tienes tienda en otros lugares, como por ejemplo Portugal. Pues soy muy amiga de Noelia y me dijo si podría estar interesada y me encantó el proyecto, me encantó el lugar y vine de prisa para no perderme la oportunidad de poder estar aquí con ellos y disfrutar de este clima y este lugar precioso. La verdad es que no para, que viajas mucho, traes cosas de Milán, porque sí que me gustaría hacer la definición de dónde viene o luego hablaremos de la alfombra. Y vamos a empezar por lo que es la joya que tienes en plata y en muchos otros materiales. ¿De dónde las traes? ¿Cómo se llama tu tienda? Mi tienda se llama, tenemos la marca registrada, es Tabor, estamos en feria en Madrid, vendemos al por mayor y tenemos tienda en Oporto. Tenemos artículos de Israel, tenemos una colección en exclusiva para la península ibérica de Israel, muy bonita, bañada en oro. Luego tenemos cosas de India, de Turquía, la línea otomana, con sedas. Tenemos cosas en plata de fabricación nacional, también muy bonitas, con piedras naturales y de muchos lados. Todo muy especial, intentamos que sea así. En la moda también, lo que es la joya, hay tendencias también. Por ejemplo, hoy vemos muchos collares muy vistosos. Se lleva realmente, bueno, depende también de la ocasión, ¿no, Carmen? Porque hay como la ropa, que es la ropa de fondo de armario, y también la joya, hay clásico, que es esa joya fina que siempre ponemos en cualquier, en todas las ocasiones, y también, pues, estas cosas tan vistosas que tiene, que es que llama la atención, se te va el ojo. A mí, por ejemplo, estoy hablando, Carmen, contigo, y se me van aquí con estas perlas, estas tus casas. Yo creo que ahora, por suerte, la moda ha avanzado muchísimo, y ya tenemos muchas líneas para en cualquier momento poder adaptarlas. Y ahora se llevan mucho los collarones grandes, los anillos grandes, las piedras muy vistosas, y sobre todo en el verano, es la época de lucir los colores y la alegría. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, en invierno, con un jersey negro de cuello alto, te ponen unas perlas de esta, o cualquier otra cosa de la que tiene aquí, de plata, y también lo bonito. Y vas guapísima, vas guapísima. Viste que es el invierno, lo alegraron un poquito. Hay que darle un poco de color y un poco, no sé, te sientes aparte, te colocas una pieza y parece que te rejuvenece. Una cosa muy importante es hablar de las alfombras, porque yo creo que las alfombras, bueno, hay gente experta en ello, pero sí cuéntame un poquito de las alfombras, de dónde viene, aunque me han mencionado varios sitios, y yo entiendo poco de este tema, pero los expertos sí que me hablan mucho. Esto, se viene una alfombra por el trek, y mira los nudos que tiene. Cuéntame cómo va esto, Carmen. Las alfombras, lo más importante, las alfombras son, realmente a veces se miran por detrás, porque se ve la cantidad de nudos que hay por centímetro cuadrado, que el nudo sea mucho más finito, y luego los materiales, si es lana, si es seda, si es seda y lana, las tramas, las ordundres, es un mundo, la verdad, muy complicado, en el sentido de que nunca aprendes, yo cada día aprendo un poquito más, los colores, hay un color, la misma alfombra en diferente color, puede ser el doble de precio, y luego tenemos alfombras de Irán, las famosas persas, tenemos de Turquía, Cáucaso, tenemos de Pakistán, tenemos de todos, muchos killings. A gusto del consumidor, Carmen, y digo yo que esto será carísimo, ¿no?, que este precio, ¿es asequible realmente poder tener un apartamento, una alfombra para consolarnos? Muy asequible, primero porque, con la situación que estamos ahora, hay que bajar márgenes, hay que bajar costos, hay que vender, y tenemos mucho stock, por desgracia, tenemos mucho stock en Oporto, hemos traído una pequeñita muestra, pero hay como ciento y pico de alfombras, y hay alfombras bastante bien de tamaño, por 100 euros hechas a mano, o sea, que es que ni una moqueta de lana. Y aquí comprada en Puerto Banús, aquí en plena línea, aquí de barco, yo creo que ya hay barcos interesados en poner sus alfombras, que ellos lo cuidan mucho, y creo que ya tienes gran demanda por los barcos, los yates que tenemos aquí en Puerto Banús. Sí, bueno, yo he hecho exposición en Sotogrande, y le vendí, me acuerdo, unas alfombras impresionantes a un señor argentino, que había venido a jugar al polo, y puso todo el barco con alfombras, para andar descalzo a gusto, y la verdad que fue una gozada. Bueno, enhorabuena por tu producto, por la calidad, y también por tenerlos aquí en Marbella, en la Costa del Sol, para todo el mundo, todos los visitantes. Ha sido un placer, Carmen, un beso, felicidades. Estoy encantada de estar aquí, así que esto ya es un premio. Adiós.